Marta, 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 Marta yo Marta Va a querer sandía, Lenita Ahí está la sandía, ve Lenita va a querer sandía No, es que ustedes no se han fijado el trabajo que anda haciéndole Lenita Ahorita anda Anda, anda, anda abriéndole el zanguito a la quebrada, mira Para que fluya más el agua, para que corra más el agua El agua chiquita El agua chiquita El agua chiquita ¿Chiquita yo? Me rega a mi mamá ¿Lo regaña? Mi mamá ¿Y por qué lo regaña la señora? Mamá ¿Por qué lo regaña? Manuelito, Manuelito Manuelito, Manuelito Manuelito, Manuelito ¿Por qué lo regaña la señora? Manuel Pollo, Manuel Pollo, Manuel Pollo Manuel Pollo Manuel Pollo Manuel Pollo ¿Quién es Manuel Pollo? Manuel Toyo Le vamos a lavar la ropita ahorita, Marcelinito Marcelinito, le vamos a lavar la ropa No, ¿qué hace yo? Muerte pepino ¿Muerte pepino? Pepino Ah, verdad, verdad Majelinito, majelinito Ayuca, ayuca Muchachas, ¿ya están lavando la ropa? Oye, Marcelino Eso, mejor me llega Fíjate que, tiene la sandía, Pochito ¿Por qué? Para alcanzarle algo que ella, porque le cuesta mucho, tiene que estar echando la sandía también ¿Marcelino que la tenga? Tómelo, Marcelino Quesito, quesito, quesito Haga algo, ya fue mucho Manuel Pollo, Manuelito, cafecito Manuelito, cafecito La señora cafezora Pecesora, pecesora Oye, dice señora profesora La profesora La pecesora La señora pecesora Pecesora, tamales, señora Tengo grandes tractorones ¿Cuál? Un zapato No, estos zapatos son los que tengo para ir a garrobear Pues sí Uno, uno, uno hay que, uno hay que, uno hay que, adecuarse para el ambiente Esta agua está bien, heladita Donadero, cafez Manuelito, Manuelito Manuelito ¿Está heladita? Manuelito ¿Está heladita? ¿Qué anda haciendo, Helenita? Manuelito, gordo ¿Helenita, qué anda haciendo? Agua Agua Canecho, 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 canecho Mira el canecho 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 Cane, mamá, señora Marina María, el chalima es gordo ¿Qué le mindo, guay? ¿Me debe machucar los dedos, Helenita? Sí, pues ¿Qué le mindo, cafez? ¿Me debe machucar los dedos de los pies? ¿Qué le mindo yo? ¿Qué le mindo yo? Está peligroso Cafetito Mamacita, macita, macita Hay que traerle caloncillo nuevo a Marcelinito Fíjate que sí, hay que traerle boxe Porque ya Mamacita Es mucho Mamacilinito, café ¿No le dio café a Marcelinito, la Claudia? Yo, Claudia Claudita Cafetito, yo Así la mamá yo antes, mira Maravilla, el vago El vago Lo bueno de estas piedras que ¿Cómo se dice vos? Carrasposa Carrasposa Y fácil, le saca los La mugre Sí Miel Y como en el campo, ¿verdad? Que así se ensucia la ropa aún Peor en el invierno Peor en el invierno Ah En el invierno, mapos Una gran charcazón Escuela, pero los que trabajan En construcción Milpas o construcción No, mire, Helenita Yo de me pone que usted Tirale unas piedras de panales Que quiere Ya le eché de ver Panalito, panalito, panalito Panalito ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me agarra el panal? ¿Cómo me agarra mi mamá? Señora, señora ¿Cómo me agarra mi mamá? ¿Cómo me agarra así? ¿Cómo me agarra el panal? ¿Cómo me agarra el panal? Yo, yo ¿Qué es lo que está en la casa? ¿Ya ha bajado algún panal, Helenita? No, güilo bajó ¿Güilo bajó? ¿Qué güila, Helenita? Güila Vaya, me mojó el zapato, Helenita Está bueno, qué guay ¿Y lo bonito que hoy no me bañé? Don Matilde Don Matilde Y yo soy Don Foncho Don Fonchito ¡Loncho, Loncho! ¡Loncho! 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 ¡Ya me corté, Loncito! Se cortó Camaronchito 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 ¿Quieres casar conmigo? ¿Va a casar conmigo? ¿Va a casar conmigo, Marcelino? No, ¡caya yo! ¿Ah? ¡Me al cafecito! Si se caja conmigo No, que dice Dice que si le das café Dice Todos los días le voy a dar café Sí Solo dándole café Voy a pasar, Don Matilde ¡Loncho! 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 De tanto café Lo voy a mantener gordito ¿Ya va a ver? De cuñada De Lelita Gordito Y con buena gastritis También Porque el café Es algo recio Para eso No, pero es que ellos Casi solo café de hervir Toman ¿Cuál? Es yo ¿Café de palo? ¿Y el café 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 de palo? ¡Ah! ¡Palo, vaya! ¿Ah? ¿Qué dañino? No, ese no No, güey, he hecho Todo café dañino No, pero mira Es más dañino El café listo, papita Es todo café dañino El café listo, sí ¡Loncho! 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 ¡Mama, me regañó! ¡Mi mamá, yo! ¡Se lo regañó! Manuelito, manuelito Manuelito, manuelito Yo no lo he regañado Manuelito, manuelito Manuelito, manuelito Manuelito, manuelito ¡Loncho! ¡Loncho! ¡Vaca! ¡Vaca gorda! ¡Vaca gorda! Lenita, no vayas a torear No vayas a torear ese panal porque los va a llevar judas y para arriba corriendo no es que yo veo que anda ganas de tirarle una pedera de panal yo creo que sí es que está grande y de puro choto porque ni 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 cuando está tiernita para no mentirle como les digo yo he comido de todo aquí en la vida pero pero lo que es eso si me da pero nunca había comido nunca he probado algo bueno mira esos gusanos son proteínas yo mejor yo mejor me es que es que es como que gusano y eso es lo que por eso pero pero no vas quitó yo no estoy bravo yo no estoy bravo vaya el panal si está bravo yo no yo estoy contento chalinito chalinito fonchito fonchito está contento yo cafecito pues sí aquí está manuelito 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 y se van a bañar marcelinito con la helenita se van a bañar con cuidadito con cuidadito eso siéntese y se van a bañar don marcelino si va se va a bañar helenita y marcelinito se va a bañar marcelinito 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 se va a bañar estas sandillas que han salido hoy en este tiempo si han salido faltas no las abonaron bien don marcelinito no las abonaron bien para cortar sandillas no solo ir a cortar no tienes que saber el punto es que ellos para salir del compromiso de vender la sandilla si si pero ellos le venden a uno que es tan rojita por eso los vendedores llaman a los carros la vía tiene una chelerca chelerca salen como pero para marcelinito no está falta no es que le gustan las sandillas pepino 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 y no le dice sandilla sino que pepino pepino a la sandra sandilla no le dice pues no me dice sandilla no esa no voy ya se bañó helenita vaya que bueno y marcelinito no se va a bañar ya lo vamos a bañar yo lo voy a bañar ¿dónde se va a bañar? ¿aquí? marcelinito ¿se va a bañar marcelinito así o no? venga afuera hay que bañarse marcelinito marcelinito venga vamos a bañar eso venga usted a marcelinito le va a bañar trajelo trajelo ahora le echan el agua y que el jare si estoy llenando agua estoy llenando agua espéreme se la traiga manuelito cafecito mirad cuerdito guau marcelinito marcelinito cafecito ¿sientes ahí? eso marcelinito marcelinito vaya tome la cama ¿se la va a tener? si vaya hay que bañarla ¿se va a bañar marcelinito? marcelinito no tiene que bañarse marcelinito chunga chinguita para que quede limpito marcelinito ¿quítasela? camisita jandillita yo solo se la quito él marcelinito yo no la vamos ¿ah? marcelinito hay que la vas pero hay que esperar que marcelinito manuelito manuelito vaya bañase manuelito cafecito cafecito tiene que bañarse belenita para que vaya limpito mire la belenita bien limpita va la belenita yo tomo una lechuga yo lechuga me corté el chulo ay dejo no le hablen a marcelinito es que le encanta la lechuga yo dije lechuga marcelinito no vaya marcelinito la patita la patita pollito va a estirar la patita marcelinito gordito marcelinito va marcelinito va que chila tu cae 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 la verdad que hasta la ropa que andaba puesta nada sabrás mar que chile marquez победó con más g бог fault por por los médigos treclip glicerí de colesterol y don marcelino ya va con la cantada de agua ya también entonces aquí aquí bañando a marcelino terminamos este vídeo así que estamos para el próximo